Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana El Faro Político, Comentario y Análisis de GrisoldeSanFelipe.com Sea usted bienvenido Bueno pues este fin de semana que pasó Trágico, bueno ya lo habíamos comentado Acerca de esto que sucede con la persona que pierde la vida Cuando una panga le pasa por encima, lo atropella Por decirlo así Luego pues este, lo del Eric Y luego una batalla campal Ahí en lo que es la zona del malecón Y probablemente usted se esté preguntando ¿Por qué estoy haciendo este recuento de estas cosas negativas Que han sucedido en San Felipe? Bueno, estoy haciendo este recuento Porque por un momento De hecho ahorita venimos de hacerle una entrevista Al delegado municipal Roberto León Pérez Chica Que amablemente accedió a concederse la crisol Para que usted conozca el punto de vista de este asunto Que pasó particularmente con una egresca campal Más de 60 personas participaron Una persona atropellada Ustedes dicen que hay 15 o 20 detenidos Y bueno pues este Usted se preguntará, le decía ¿Por qué hace este recuento? Y bueno comentábamos ahí con el delegado Y me parece propio compartirlo con ustedes Porque eso fue fuera de la entrevista ¿Qué sucedería si usted estuviera en otro lado? Fuera una persona que vive en el sur de California O en alguna parte de la República Mexicana Y quisiera ir a un destino de playa A lo mejor ya está usted aburrido De lo que ocurre O de asistir De asistir a determinado destino Y bueno a lo mejor está buscando Otro tipo de playa Son digamos las de allá del sur A lo mejor quiere buscar unas playas Como las que tenemos aquí Hermosísimas sin duda En el desierto Montaña, desierto, mar Una cosa increíble, bellísima Y bueno pues este Pues empieza a buscar Y empieza a ver San Felipe Se hundió un barco San Felipe Una lancha Atropella a una persona y la mata San Felipe Malecón Malecón Pleitos Este Espantosos Pleitos donde hay heridos Pleitos en donde Lo único que deja claro Es que no hay autoridad Que dice pues no voy Bueno esto quiere decir Que más allá de que Si están cumpliendo o no Con su trabajo Las autoridades Del comandante De la policía Edgar Dueña Más allá si Si consideramos que sea bueno O malo su trabajo De una forma subjetiva Objetivamente es Cada ocho días Hay pleitos Y hay Y este último De sábado para amanecer Domingo Fue el acabose Ya rebasó O está rebasando ya Los límites Tolerables Y nos está Perjudicando El gobierno municipal Nos está perjudicando Punto Así de sencillo ¿Por qué? Porque la policía Es gobierno municipal Gobierno municipal Que tiene Un comandante En Zona Valle Ese comandante Zona Valle Tiene un Comandante En Mexicali Ese comandante En Mexicali Tiene un director De seguridad pública El doctor Carrillo Ese director De seguridad pública Tiene un jefe Que es el presidente municipal Entonces pues Aquí está fallando El presidente municipal Le está fallando A San Felipe ¿Por qué? Porque no se ha querido No se ha querido Este Meterle mano Al asunto del malecón Se había ofrecido Que se iba a quitar La ingesta De bebidas alcohólicas Que dice el delegado Que ya van a empezar a hacerlo Vamos a darle el beneficio De la duda Y bueno Ojalá Y apoyarlo Sobre todo Apoyarlo en esto Que pretende ser El delegado municipal Y obviamente Con la autorización El visto bueno De sus jefes El coordinador De delegaciones Que es director De desarrollo Yo no sé qué Y no sé qué El nombre Bueno El jefe del coordinador De delegaciones Y bueno Pues de ahí El presidente municipal Y bueno Pues ojalá Y ojalá Y ahora sí Amarren a Alfredo Ascolani Y en beneficio De San Felipe No se meten Asuntos que no le competen Que no le competen En el sentido Me refiero Que los vigile Que los cheque Que los inste A hacer su chamba Pero que no venga Por querer bloquear A Roberto Oledón Ustedes sabemos Que no se llevan bien Es algo que Lo sabemos De todo el mundo aquí Este Ojalá y no No este Meta mano negra Porque para que no Quede bien el delegado Para Para quemarlo ¿No? Dicen por ahí Ojalá y no suceda eso ¿No? Pero desgraciadamente El mensaje Que le estamos Enveando Al mundo Es de que aquí Es un desgarriate Y la verdad No están muy alejados De la realidad Por eso es urgente Yo Este Le dijera yo Que no me interesa Que quitaran a Edgar Doña Si me interesaría Que lo quitaran Y trajeran a alguien Que funcionara Que funcionara Porque Lo sabemos Por muchas personas Que nomás llega Viernes por la tarde Noche Y se va a Mexicali No es de aquí No le importa San Felipe Es una chamba más No es parte De la comunidad Se va A gusto De fin de semana Porque es jefe Y hay el pueblo Ahí que se las virigua Entonces pues No funciona Entonces En beneficio del destino Porque ¿Qué vamos a esperar? A que maten a alguien En el malecón Para ahora sí Hacer algo Después de niño Tapar Venir y tapar el pozo Entonces es urgente Ya este destino No aguanta tanto Desprestigio Y por favor Espero usted Que no diga Que yo tengo que callarme Estas calamidades Estas anomalías Que por el beneficio Del destino Ojalá y no me lo pidiera usted ¿Por qué? Porque si no le exigimos Si no públicamente Le exigimos al gobierno Que cumpla su chamba Las cosas no van a cambiar Son 200 kilómetros Donde está muy a gusto Allá el presidente municipal Y que obviamente Este a lo mejor Lo absorben los problemas De allá Por eso ojalá Y fuéramos municipio Para tener aquí A tiro de piedra Al presidente municipal Pero por ahorita No es así Ya hicimos lo propio Con el delegado Ojalá Ojalá y si lo apoyen No a Roberto Oledón Que apoyen A San Felipe Le agradezco muchísimo El favor de su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Adiós